Con un beso de amor y el tradicional sí acepto, más de 700 parejas en la capital y alrededor de 3.000 en el estado, sellaron su compromiso ante la ley gracias al programa de DIF estatal Una Boda para Todos, impulsada por este gobierno, donde los padrinos de honor fueron el gobernador José Rosa Saizpuro Torres y su esposa Elvira Barrantes, quienes festejaron con los recién casados y algunos afortunados resultaron ganadores de la rifa de viajes para celebrar su matrimonio. Hoy les agradecemos mucho tanto a mi esposa Elvira y un servidor, el que nos permitan ser testigos de este importante evento Desde luego para la sociedad de Durango y para el gobierno, tengan la seguridad que es motivo de aliento Muchas felicidades, enhorabuena, que sean muy felices, que vivan unidos, que vivan casados muchos años, que vivan para toda la vida, que solo la muerte los separe a cada uno de ustedes Este acto jurídico tiene una gran trascendencia de carácter social y ayuda a que las familias estén más unidas Señaló el mandatario estatal al desearles el mayor de los éxitos y felicidad a las parejas enamoradas Cabe destacar que tanto las actas de matrimonio, los análisis clínicos y toda la realización de este enlace matrimonial en el marco del Día del Amor y la Amistad Fue de manera gratuita para los recién casados, mismos que mostraron su gratitud hacia el gobernador y su esposa por hacer esto posible Muy contenta por que está él conmigo a mi lado y pues me siento feliz Muchas gracias porque no todos tienen la oportunidad y ya con el apoyo de ellos pues aquí estamos Pues que muchas gracias, que gracias a este tipo de eventos es que muchas parejas pues podemos hacer algo realidad Algo que para nosotros es un sueño, entonces pues gracias por el apoyo Muchas gracias por ser mi padrino